Bienvenidos un día más al canal de Milby. Yo soy Marian de Lunares de Colores y en el vídeo de hoy vamos a decorar esta corona para decorar la puerta estas navidades. Además de la corona, tengo por aquí unas bolas también en color madera, son de papel maché para pintar, una estrella que he hecho con cartón. Tengo por aquí pegatinas y stickers de artemio de una colección de navidad y una colección de papeles también de artemio. Entonces con todos estos materiales pues los voy a ir pintando con pintura blanca, pintura en color plata y pintura gris. Y con todos ellos vamos a ir montando la decoración de esta corona. Y como una imagen vale más que mil palabras, pues os voy a dejar con el proceso de cómo lo pinto, cómo lo monto y nos vemos al final. ¡Gracias! 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 Pues aquí tenéis el resultado de esta corona para decorar nuestra puerta estas navidades. Como habéis visto, el proceso es muy sencillo. Podéis irle colocando los adornos que más os gusten y el resultado quedará así de bonito. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.